y así fue trabajando, no era el momento tan fácil como debería de hablar en el tema de derechos humanos. En el caso de programa Jóvenes de Memoria no perdió el rumbo y siempre con un equipo técnico maravilloso que acá viene, está Diego, nombramos a Santa Rampio, y todo su equipo ha sostenido con una gran claridad ideológica y de compromiso participativo, que es un ejemplo para trabajar con los jóvenes. Dándole espacio, dándole la voz, dándole el lugar, y que demostrábamos un año tras otro que no era cierto todo lo que se decía en esos clichés que los jóvenes estaban perdidos, que no sabían qué hacer ni demás. Solo bajaban a ver los encuentros de Chacalmadán para demostrar exactamente lo contrario. Hoy son miles de chicos que participan, y les puedo asegurar que la experiencia de este año que van a transcurrir es una experiencia absolutamente bisagra en la vida de ustedes, porque van a hacer cosas interesantes. Va a haber esfuerzo, no todo es fácil. Va a haber momentos en que van a tener que dejar todo. Van a tener que consensuar, van a tener que discutir. No es fácil. No estamos a veces acostumbrados a eso, pero la vida es así. Van a tener que leer, van a tener que estudiar, que también es lo que cuesta, pero hay que hacerlo. No hay otro camino. En algún momento quisieron decirnos que la cosa era fácil, que la plata llegaba de arriba, que cualquiera llegando un rato a televisión después que ganaba fácilmente las cosas. Pero se ha demostrado que no es así. El esfuerzo sigue estando. Pero el esfuerzo puesto en estos temas de derechos humanos, una historia de vida que ustedes puedan reconstruir, una historia que puedan devolver a un familiar de un desaparecido, darle una placa, un monumento, un recordatorio y decir que después de 30 años los jóvenes no olvidaron a esa persona, abrazar a una madre, abrazar a un tío, abrazar a un hermano y decirles, aprendimos la historia de tu familiar, aprendimos la historia de tu hijo o aprendimos la historia de tu mamá, ustedes no saben el valor que tienen. Por historias de mi vida tengo muchos familiares desaparecidos, tengo mucha gente que me ha rodeado y que cada vez que algún joven con este programa que hizo un video, una placa, les puedo asegurar que les volvieron a dar una alegría después de mucho tiempo. Y entonces, todo este esfuerzo que ustedes están realizando, todas esas discusiones, todas las peneras, todas esas noches que se tuvieron que quedar en Mila porque no les traía el video, porque no les traía la piche, porque no tenían los pasajes, porque la profesora no les comentó lo que les tenía que contestar, les puedo asegurar que se disipan porque el esfuerzo se transformó en algo absolutamente significativo, en lo personal, en lo social y en lo colectivo. Por lo tanto, para mí es una gran alegría estar presentando este programa y seguramente nos vamos a reenchar para Marán y ya vamos a ver si era más o menos así lo que les decía. Gracias.